Y llego para ti, la estrella más brillante del Perú Estrella, brillante, os quitará hip, inspirando sentimientos Llevo dentro de mí, un amor que me hace sufrir Es una herida cruel que me ha dejado tu amor Busco en el licor, en medio para el dolor Pura la herida cruel que me ha dejado tu amor Busco en el licor, en medio para el dolor Pura la herida cruel que me ha dejado tu amor En esta copa llenecita de licor Quiero ahogar mis penas, llantos y dolor Quiero borrar esos recuerdos de tu amor Que son tormentos que no me dejan vivir Que son tormentos que no me dejan vivir Con esta copa de licor Voy a matar a mis penas de amor Para nunca más recordarte el amor Y me fue tu dulce melodía Llevo dentro de mi dolor que me hace sufrir Es una herida cruel que me ha dejado tu amor Busco en el licor En medio para el dolor Cura la herida cruel que me ha dejado tu amor Busco en el licor En medio para el dolor Cura la herida cruel que me ha dejado tu amor En esta copa llenecita de licor Quiero ahogar mis penas, llantos y dolor Quiero borrar esos recuerdos de tu amor Que son tormentos que no me dejan vivir Que son tormentos que no me dejan vivir En esta copa llenecita de licor Quiero ahogar mis penas, llantos y dolor Quiero borrar esos recuerdos de tu amor Que son tormentos que no me dejan vivir Que son tormentos que no me dejan vivir J.B. Producciones José Lindo Bravo J.J. Estudio Teclas Music Otro Llevo 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 Gracias.